Dos estacionamientos de centros comerciales fueron notificados por no acatar la medida del no cobro. La regidora del Cabildo Municipal, Brígida María Trani Torralba, explicó que desde el pasado 16 de diciembre fueron notificados los estacionamientos que no han respetado la modificación al reglamento publicado ya en la Gaceta Municipal. Dijo que cuentan con un plazo hasta el último día de este mes para ponerse al corriente con la medida. De lo contrario serán sancionados con la clausura de la máquina de cobro. Ya se les notificó el día viernes, esperamos 15 días. En estos 15 días hábiles, si no acatan la disposición, tendrá que clausurársele las plumas del estacionamiento. ¿En general podríamos decir que sí se está acatando la medida, que sí hay aceptación por parte de los propietarios? Sí hay una buena aceptación. Yo sé que no es fácil porque de los estacionamientos se bien dependen muchos trabajadores. Sin embargo, no se les quitó totalmente, solamente el mínimo de dos horas. Trani Torralba explicó a los usuarios que con la nueva ley se especifica que no serán sujetos de cobro de estacionamientos en centros comerciales y tiendas de autoservicio a aquellas personas que hagan uso de ellos por menos de dos horas y que se realicen con un consumo mínimo de 50 pesos. Asimismo, dijo que en lo general todos se están ajustando al nuevo procedimiento y aclaró que hasta el momento ningún establecimiento ha recurrido al recurso de amparo de manera oficial. Nosotros propusimos en el cabildo y que ya se aprobó en el reglamento es que las primeras dos horas de estacionamiento en los centros comerciales serán gratuitas siempre y cuando tengan un consumo mínimo de 50 pesos. Ese es el acuerdo y la modificación que se hizo en el reglamento. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.